Estamos celebrando los 30 años de ExpoPAC. El proyecto de ExpoPAC está desde 1985, cuando decidimos que México necesitaba un proyecto como esto para ayudar a los fabricantes mexicanos. Empezamos este proyecto con 20 stands en un área de mil metros cuadrados y caray, qué fiesta tenemos ahora que tenemos mil 50 stands con 32 mil metros cuadrados.